Música Señor Ramón, ¿cómo cree usted la idea de vender por internet? Mucho ¿Por qué motivos cree usted que es bueno? Porque se vende independiente, se vende en venta ¿Se imaginó usted algún día vender algún producto por internet? Bueno, sí ¿Cree que la tecnología es súper buena o es mala? Puede ser buena No es tanto si es buena o mala, sino el uso que le demos, ¿verdad? No Ok